Novena de la Ascensión Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Palabra de Dios Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19 Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Efesios 4, 8, Salmo 68, 19 Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Colosenses 3, 1, 2 Oración propia de la novena OCTAVO DÍA Jesús, te rindo homenaje en la fiesta de tu ascensión a los cielos. Me alegro de todo corazón por la gloria en que has entrado a reinar como Señor del cielo y de la tierra. Cuando acabe la lucha de este mundo, dame la gracia de combatir en el cielo el gozo de tu victoria por toda la eternidad. Yo creo que entraste en tu reino glorioso a preparar mi sitio, pues prometiste volver y llevarme contigo. Concédeme buscar solamente la dicha de tu amor y amistad, para que yo merezca unirme contigo en el cielo. Cuando me llegue la hora de subir y presentarme al Padre para rendir cuentas de mi vida, ten compasión de mí. Jesús, por el amor que me tienes, me has trasladado del mal al bien, de la desgracia a la felicidad. Dame la gracia de elevarme sobre mi debilidad humana. Que tu humanidad me dé fuerza en la flaqueza y me libre de los pecados. Con tu gloria, dame ánimo de perseverancia, pues me has llamado y justificado por la fe. Que yo profundice en la vida que me has dado y alcance los premios eternos que prometes. Tú me amas, buenísimo Jesús. Haz que yo a mi vez te ame. Te pido ahora esta gracia en particular. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. En tu constante providencia, guía mis pasos a la vida gloriosa que has preparado para aquellos que te aman. Hazme crecer en santidad y darte gracias viviendo fielmente para ti. Alabanza a Jesús glorioso Te alabo corazón de Jesús amadísimo, fuente de toda bondad. Te alabo corazón de Jesús todo bondad, por las infinitas gracias que has dado y seguirás dando a las almas de los justos. Te alabo corazón de Jesús por el tierno amor con que has aliviado tan frecuentemente los corazones devotos con tu divino consuelo. Te alabo corazón de Jesús, que eres todo amor, por la plenitud de tu gracia, el esplendor de tus virtudes, la generosidad de tu corazón y la pureza de tu amor. Te alabo real corazón de Jesús por tu victoria sobre la muerte y el pecado, tu poder sobre las almas y el triunfo sobre vivos y difuntos. Te alabo corazón tan pobre siendo tan rico, por haber despreciado la riquezas terrenas y haber renunciado a los honores mundanales. Te alabo corazón de Jesús obedientísimo, por tener hambre de cumplir la voluntad del Padre y estar sediento de la mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Te alabo corazón de Jesús generosísimo, que no buscaste tu gloria propia, corazón pacientísimo, que voluntariamente sobrellevaste los mayores insultos, corazón más abnegado, que anhelas la cruz y abrazaste con amor. Sacratísimo corazón de Jesús, enséñame a amarte con todo mi corazón y concede que en la medida de mis limitadas fuerzas imite yo tus admirables virtudes. Amén. Oración Dios y Padre nuestro, haznos participar del gozo de la ascensión de tu Hijo Jesucristo. Que la sigamos en la nueva creación, pues su ascensión es nuestra gloria y nuestra esperanza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de la Ascensión Jesús, quisiéramos saber qué ha sido para ti volver al seno del Padre, volver a Él no sólo como Dios, sino también como hombre, con las manos y los pies y el costado con esa llaga de amor. Sabemos lo que es entre nosotros la separación de las personas que amamos. La mirada los sigue todo lo que puede cuando se alejan. El Padre nos concede también a nosotros como a los apóstoles, esa luz que ilumina los ojos del corazón y que nos hace intuir que estás presente para siempre. Así podemos gustar ya desde ahora la viva esperanza a la que estamos llamados y abrazar con alegría la cruz, sabiendo que el humilde amor inmolado es la única fuerza adecuada para levantar el mundo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.